Vélez Auto Bar, tenemos mecánica liviana, venta de todo tipo de pieza, original y reemplazo, más contamos con cambio de aceite y filtro y asesorio para tu auto. Tenemos en especial set de Chocan Solver desde 69.99, ubicado en la carretera número 2, barrio Caimital Alto, kilómetro 121.8 en Aguadilla, al lado de Refri Centro. Llámenos al 229-4446. Llámenos al 229-4446.